Estás afanado, estás afligido, te han decepcionado, otros te han herido Siempre que haya otra oportunidad, levántate y bebe Vive, vive la vida, que olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda, ama a tu gente, ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Vive, vive la vida, vida, vida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda, ama a tu gente, ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Ok, ya le dimos play, ahora ya es tu ley para el afligido Yo sé que si no es por fe, te ibas a correr con todo el mal que vino La tormenta en tu barca la moverá, pero nunca más nunca te ahogará Porque vive esa perra del manto, del que tiene el timón de tu barca Activa, esas bendiciones que vienen de arriba, sube la cabeza mientras tanto vacila Llegale a la fiesta, sale de la rutina Oh yeah, y tú que ya no quieres celebrar Vas a notar que en esta esquina no hay cabida pa' llorar Vive, vive la vida, olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda, ama a tu gente, ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Vive la vida, olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda, ama a tu gente, ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Saca tu figura pa' los días que aquí, que vienen tiempos mejores pa' ti Caramba, suelta la tristeza, hacho papi, regala unas sonrisas que es gratis Así que déjala que avanza, conmigo danza, vamos y avanza Ey, no te canses porque no hay cáncer que no se venza si hay alabanza Da por gracia lo que has recibido, Dios te ha bendecido pa' que vivas de corazón Ama, perdona y olvida, pero nunca olvides que ya tú pediste perdón Y tú, que ya no quieres celebrar, vas a notar que en esta esquina no hay cabida pa' llorar Vive, vive la vida, olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda, ama a tu gente, ven, dale un abrazo A aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Baby, vive, vive la vida, olvida la herida, y quiere como si no hubiera mañana Vamos, ven, anda y ama a toda tu gente, ven, dale un abrazo Aquel que lo necesita y que entienda que así se vive Latinoamérica Oh, Linares J. Khalil J. Khalil República Dominicana y Puerto Rico Vamos y gracias Pregiéndote gozo y gozo de verdad Andamos con Jesús Y así es que se vive Celebra, celebra que vive Celebra el de Flavio Santo Y fórmula que no falla ¿Qué es esto? Música Música Música